Vale, y yo los trompas, que fuera de aquí trompas Dime todo el oro, dame todo el oro, y yo trompas ¿Qué pasa Game Maniacos? Mi nombre es Carla Y yo soy MAPE Y estoy siendo... Ábrelo Game Y bueno, como veis, hoy por aquí pues estamos con lo del boss Seguimos con LEGO Movie 2 Siguiente capítulo Y tenemos que vencer a este camaleón gigante, ¿no? Exactamente Pues a ver qué es lo que hay que hacer por aquí, ¿no? Teníamos que pintar eso, de color Ah, pintar la piña Sí, ¿no te acuerdas? ¿Seguro? Sí Que vive la piña debajo del mar Expulsándolo o dejándolo pulsado Expulsándolo ¿Por qué no se colorea bien? Pues será porque a lo mejor hay que ponerle el color que es, ¿no? Hay que pintarlo de verde ¿Y cómo se selecciona? Ah, sí, se pinta de verde Vale Esto es lo más raro de la vida Ahora Vale, pues ya hemos pintado la piña Bueno, piña verde, ¿sabes? Algo me dice que vamos a tener que subir por la lengua A mí también ¿Y dónde está la lengua? Oye, por detrás no está pintado Hay que seguir pintándola Por detrás yo por aquí, vale Hace pintado así, así Hace pintado así, así Tío, pero es que le dices a la vista En plan, un poquito para abajo Y se va abajo del top Hace pintado así, así Está casi, está casi Uf Qué mareo Yo me he quedado quieto ya Moviendo ya esto porque No, pero es que yo no puedo Tío, que se despinta Ahora ¡Por fin! Exactamente Tío, le han salido púas Ahora para que se lo clave Se va a hacer pupita, ¿eh? Venga, cómetelo, chiquitín ¡Ay, pobre! ¡Ay, está llorando! Esto la lomo es cabreado un poquito, ¿eh? ¡Uy, se ha puesto rojo! Colorado como un tomate ¡Eh! Conmigo no la pagues Que ha sido papá el que la ha terminado pintada Anda, hay que ir Aquí, chaval ¡Au, au, 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 au ¿Y por qué? Solo viene a por mí la pregunta ¿Habrá que romper todas las casas o qué? No ¿Otra piña, tío? ¿Tú qué es, tío? Piña larga Todo se soluciona con piñas Oye En realidad ha suena bien y todo Todo se soluciona Nunca mejor dicho La casa plátano ¡Wiii! ¿Se colorea de verde o no? Está, pues ya ¿Por qué se ha puesto la vista así, tío? Déjalo El juego está fatal, papá Vale ya, chaval Cómete esta piñita tan rica Cómete otra piñita rica Puede ser Pero es que el verde no pinta, tío Si es que Venga, comence esta deliciosa piña verde Que te encanta Tienes que ponerte un circulito Era verde La pintamos al principio verde Sí, pero yo no la estaba pintando verde La estaba pintando de mil colores Estaba aleatorio De verdad, en serio Venga, dale caña Ahora sí es aleatorio El pico el que pinta su brava Hay que seguir Eh, hay que No, hay que coger la lengua Hay que coger la lengua Venga, lengua, ven Dale caña ¿A dónde me tengo que subir? Dios, qué cosa más rayante Tela, tela, tela Tienes que sarta tú Si tú lo sartas Vale 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 Wow Wow Todavía se pone aquí Escaleras mecánicas El tío ¿Te acuerdas? Agua, la había que darle A la rosa Vale Vale Vamos Muere Maldito bicho Le quedan otros dos pétalos No ¿Qué? Que le quedan dos pétalos Ahora hay que pintar de amarillo Ahora de amarillo Tío, tío, tío Con la lengua boxeadora Vale Chaval, por favor Estate quieto Maldito lagarto Uf, 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 uf Socorro Tío, me he quemado Otra piña Ay, bien Los bichos estos sacan al menos piñas Por todos lados Ahora amarilla Acuérdate Vale Y amigos Póngame bien la vista Que si no, no veo nada No veo tres o dos ¿Qué pasa aquí? Yo Y no se puede jugar Tío, que estoy atrapado en la lava Y no puedo salir Ahora Quítate de en medio, papá Por favor Ah, vale, vale Pero por qué no me Ahora, tío Of, uf, uf, uf Espérate, espérate Recién me pongo yo Ya, lo ha matado, tío Consigo de una vez Yo, 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 yo ¿Quién está boxeando, tío? Qué chico ¿Están siguiendo pinta hecho bien? Venga, pinta, pinta, pinta Ya está pinta entera, ¿no? Está pinta entera Ya está pinta entera, papá ¿Está pinta? Pues algo falla ¿Otra vez te has puesto de color verde? Maldito bicho Ah, vale Está cambiando Ahora rojo Tío Eso no vale Tío, tío No veo la que me está dando con la lengua Cuidado que la estás pintando amarillo Sí, me estoy dando cuenta Todavía A partir de ahora le tengo asco a la lagartija Y tirria ¿Vale, chicos? Por fin A partir de ahora les tengo tirria Venga, cómetela, por favor Y atragántate un poquito Saboreala 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 Que está rica, chicos Venga, chaval Ah, mira Se cayó la lengua, tío ¡Eh! Ahora ¡Oh, fu! Venga Sabes que tienes que trabajar, ¿no? Sí Vale Ahora Ahora me subo yo ¡Eh! Estoy subiendo la lengua Vaya mareo, loco Vale, chaval Venga, chaval Que tú puedes Tío Ahora Vámonos Dios El me loco Empieza a echar por el culo Pinchitos ¡Ah! Maldito Vámonos Venga, venga, venga Venga Falta, uno 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 Adiós ¡Wow! ¿Será ya la definitiva? Que si será Lo va a tener que hacer Sí o sí Se atragó en todo el chaval ¡Qué dramático! ¡Qué drama queen! Sí Y todos los bichitos Y como Sí, bien Bravo ¡El ovni, el ovni! ¿Otra vez? Se lo lleva todo Y se pira ¡Cargando! Ah, mira Ah, lo guardado Vale Después de derrotar A aquel bichejo Monstruoso Y loco Ya no había nada Que pudiese Y loco como un condenado No sé por qué Se me había olvidado Mencionar esa parte Toma Tú eres culpable ¿Este no va a decir nada? ¡Oh! ¿Qué? Vale Le tiene Ah, espera ¿Qué? No O sea Nos falta un mal Cuatro malditos ladrillos ¿Dónde estabas? Aquí Nos faltan cuatro Malditos ladrillos, eh ¡Nos faltan cuatro ladrillos! ¿Tenemos que buscarlos o qué? Sí Eso me teme El señor pavo no nos dejará pasar Si no le llevamos cuatro ladrillos, ¿no? Exacto A ver si este hombre no está Tener miedo a la oscuridad Podría Poder tú añadir antorchas Para poder ver mejor Pues sí, claro Claro que sí, amigo Te las añado en una Abre y cierra de ojo ¿Qué estás creando? Unas antorchas Aquí está Te acabo de poner tres antorchas, amigo Y no son gratis, eh Vamos a ver Ah, que las tengo que poner en el sitio ¿Cómo va esto? Pero si te he puesto tres ¿Qué mentiroso eres? Aquí se están poniendo más mentirosos estos bichos Hay que ir haciendo misiones para que no den las cosas Ahora mismo solamente hay que hacer las antorchas esas, por lo visto Y lo estás haciendo tú, ¿no? O hay otro sitio donde tengo que poner las antorchas Que hay que ponerlas aquí No me diga eso, loco Es aquí, ¿verdad? Amiga, era ahí, ¿verdad? Vale, era ahí No era aquí Eh, así está mejor Ya tenemos uno No dormir sobre cama rota al lado de la antigua mesa Tú poder quitarla por mí Claro No problem, amigo, no problem Tío, que yo quiero ladrillos Vale Pues vamos a ponerte aquí la cama ¿Qué dije? Que tenemos que poner aquí una cama Para que nos dé una recompensa Ahí, ahí cuando se paga su Sí, sí Ahí Perfecto Vale, venga Hippie, dame ya las cosas Oh, gracias, colega Vale Nos faltan simplemente dos ¿Sigue mandándonos cosas, colega? Bueno, ya no quiere cosas ¿No vas a dar nada más? Sí, vamos a buscar en algún otro lado A ver si hay colegas que quieran darnos Cositas moradas Vale, tenemos que buscar las piezas moradas, ¿no? Sí A mí dejarme, bichos Quiero este Pavo, para mí me mataron Necesito piezas moradas Ah, mira Aquí hay una interrogación Vale Ahí hay una interrogación Ahí seguramente nos den fichitas moradas O las compramos Una de dos Pero aquí no hay un sitio para comprar No No Ey, ey, ey Que me están pegando los lejos Espera un momento Vale Vale Eh, a ver Aquí hay una preguntita, ¿vale? Que ya sé Eso es un block Eso es lo que me está pegando Eh, eh, esto es una ficha morada Nos falta ya solo una Que es una que voy a conseguir En una de las preguntas Tío, los duplos estos ¿Los duplos? Maldito duplo Yo Maldito duplo asesino Yo, me tiro Este tío me va a matar Son unos sanguinarios, tío Yo, que yo Este por ahí, chaval Con tu rollo Eh, ¿dónde está la personita Que me dijo Que quería que la arreglaras esto? Vale Tío Con esto Tío, con este tío Vale, aquí hay una ficha morada ¿Una ficha morada? Oh Estas conseguidas Vale Vamos Tío, los trompas Tío, fuera de aquí trompas Dame todo el oro Dame todo el oro Tío, trompa Vale, vámonos para la puerta Pues Power duplo ¿Cómo se iba al templo ese? Bueno Yo ya estoy aquí en el templo Voy a ir para allá Vale, pues Ve para allá Es que me he mareado Terán este sitio Porque esto es de guapo Entonces el juego Cuidado que esa vocecita de niño Es del duplo Duplo loco No, es del corazoncito Este Dale Dáselo Dáselo Bueno, pues ya tenemos Las piezas que nos quides Estoy jugando con un corazón de lego Y parece que Pasamos, ¿no? Se abre el portal Y ya cala Hay una pieza morada arriba Bueno, pues Si te parece Yo voy yendo ya Ve yendo tú Porque yo menos Me he mareado aquí No sé dónde estoy Pero la pieza de arriba No sé por dónde cogerla Me metemos ya Da igual Pero tú ve para allá Sí Bueno, pues Nivel completado, ¿no? Sí Kungla hermana ¿Qué nos ha dan ahora? Había 50 ladrillos 28% No, planeta desbloqueado No, no ¿Qué forma más rara? Se llama Ciudad Armonía Y esa la descubriremos En el próximo vídeo Bueno, pues Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis No olvidéis apoyarlo con un like Y nos vemos En el próximo vídeo En Ciudad Armonía Hasta otra Adiós Chau Chau